Bueno, nos encontramos con Walter Villarruel, director de tránsito. Buen día, Walter. Bueno, ¿se encuentran haciendo inspecciones en las remiserías? Sí, buenos días. Estamos haciendo un control intensivo de todo lo que tiene que ver con las agencias de remis, conjuntamente con el Ministerio de Trabajo de Nación, con Inspección General y Control Urbano Vehicular. Lo que estamos haciendo es verificando todo lo que tiene que ver con la habilitación correspondiente, vehículos, choferes, altas, bajas y por sobre todas las cosas que tengan las normas de seguridad correspondientes. ¿Cómo vemos el cumplimiento de las normativas? Bueno, nos hemos encontrado con faltas, irregularidades tanto en choferes no declarados, también el Ministerio de Trabajo ha hecho infracciones por no tener la documentación al día, Inspección General ha hecho observaciones y ha dado un tiempo determinado para que solucionen el problema con la cuestión de habilitaciones, aunque uno a veces no lo quiere creer. Y bueno, empezamos con este control exhaustivo y conjuntamente con las otras áreas para tener en realidad lo que hacemos a diario, pero sobre la agencia misma. Bien, también me comentaba fuera de cámara que también están haciendo tan sobre la ruta y bueno, han ampliado bastante lo que es esta inspección. Sí, en realidad lo que tratamos desde ya hace un tiempo es hacer este trabajo interdisciplinario, conjuntamente con otras áreas como es el Ministerio de Trabajo, y por lo tanto también estamos haciendo control en la ruta con carga y peso y a lo que le permite al Ministerio de Trabajo también regularizar la situación que le compete. Y a esto le sumamos operativo nocturno como venimos haciendo, estuvimos en Lungui, en la ladera del parque, así que con una actividad variada de control, concientización y que la gente cumpla la norma para no llegar a hacer la sanción. Gracias por ver el video.